Maldita fiebre Si me olvidaste no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir Maldita fiebre la que me dio por amarte Sabes muy bien que no puedo vivir sin ti Aunque presiento que ya no debo esperarte Ay amor mío ni pensar que te perdí Maldita fiebre la que me dio por quererte Que tal que me dejes con el alma triste Debieron morirme si no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir No me condenes a la soledad No me condenes a la soledad Gracias por ver el video.